A continuación, Comunicación y Lenguaje, Segundo Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Wendy Anavisca y en esta oportunidad desarrollaré el tema de Formulación de Preguntas a Respuestas Literales, muy bien, del área de Comunicación y Lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas, como la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves muy bien y constantemente tus manos con agua y jabón. Esto es muy importante. Recuerda, tus manos siempre limpias o que utilices gel. También saludamos a Nancy, que está con nosotros en Lengua de Señas. Vamos a iniciar entonces nuestra clase el día de hoy. Recuerda que trabajamos anteriormente. Vamos a ver. Sí, lo tenemos acá en el pizarrón. Es la concordancia de oraciones. Utilizando género, que te recuerdas que era masculino o femenino, y número singular y plural. Muy bien, el tema principal del día de hoy es formulación de respuestas a preguntas literales. Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerda que siempre es divertido y siempre lo podemos hacer con mucha imaginación. Bueno, pues entonces vamos a leer unas pequeñas historias, ¿sí? Y yo te voy a ir haciendo unas preguntas. Entonces, para esto, tú tienes que poner mucha, mucha atención en lo que estamos leyendo para que puedas responder. Muy bien, ¿estás atento? ¿Estás listo? Muy bien, iniciamos entonces. Nuestra primera historia dice, Hugo y sus galletas. Vamos a ir leyendo despacio y lo vamos a leer dos veces, para que luego te haga las preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, Hugo en la cocina prepara la masa para las galletas. Luego les da forma con los moldes y las mete en el horno. Muy bien, recuerda que puedes imaginarte también lo que yo te voy contando. Eso es muy importante que lo imagines, ¿sí? Muy bien, pues vamos a leer. Nuestra historia se llama, Hugo y sus galletas. Hugo, en la cocina, prepara la masa para las galletas. Luego les da forma con los moldes y las mete en el horno. Muy bien, yo sé que pusiste atención. Ahora te voy a hacer las preguntas. ¿Estás listo? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué será lo que prepara Hugo? ¿Tarta, galletas o bizcocho? Muy bien, excelente. Muy bien, prepara galletas. Muy bien. Vamos a ver, te voy a hacer una siguiente pregunta. Hugo, mete las galletas en una cesta, el horno o una caja. Muy bien, excelente. Yo sé que dijiste horno. Muy bien, estás poniendo mucha atención. Muy bien, ahora te voy a hacer la última pregunta. Vamos a ver, dime, ¿qué hace primero Hugo? ¿Las mete en el horno? ¿Les da forma con los moldes? ¿O prepara la masa? ¿Qué hace primero? Las mete en el horno, les da forma con los moldes o prepara la masa. ¿Qué será lo que hacía primero? Muy bien, excelente. Prepara la masa. Muy bien. ¿Qué hará después? ¿Será que las mete en el horno o les da forma con los moldes? Muy bien, les da forma con los moldes. Y para finalizar, excelente, muy bien, las mete en el horno. ¿Y qué era lo que preparaba? Sí, unas galletas. Muy bien, te felicito. Ahora vamos a ver nuestra siguiente historia, que es una historia cortita y también te voy a hacer unas preguntas. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, vamos a ver entonces. Leamos. Recuerda que lo leemos dos veces y luego yo te hago las preguntas, ¿sí? Muy bien. ¿Qué dice entonces nuestra historia? ¡Felicitaciones, Emilia! Presentaste un buen trabajo. El cuento sobre los símbolos patrios que has escrito está muy bonito. Sigue esmerándote así, tu profe. Muy bien, recuerda que lo leemos una vez más. ¡Felicitaciones, Emilia! Presentaste un buen trabajo. El cuento sobre los símbolos patrios que has escrito está muy bonito. Sigue esmerándote así, tu profe. Muy bien. Vamos a ver entonces las preguntas, ¿de acuerdo? Muy atentos. Muy bien, vamos a ver. La primera pregunta dice... ¿Qué escribió el profesor? ¿Una carta, una nota o un cuento? Muy bien, excelente. Muy bien. ¿A quién escribió la nota? ¿Al profesor, a Emilia o a los alumnos del aula? Muy bien, excelente. ¿Están respondiendo? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. ¿Por qué el profesor le dijo a Emilia que siga esmerándose? ¿Por qué todavía no sabe escribir? ¿Por qué hizo un buen trabajo? ¿O por qué aprendió a leer? Muy bien, excelente. Muy bien. Ahora la siguiente pregunta. ¿Para qué se escribió esta nota? ¿Para dar información o para dar una felicitación? Muy bien. Yo sé que están respondiendo muy bien. Los felicito. Recuerden que estamos haciendo preguntas y ustedes están respondiendo. Lo están haciendo muy bien. Bueno, pues ahora yo les voy a contar una pequeña historia. Pero para eso yo traigo un cuento acá. Ustedes igual tienen que escuchar, tienen que poner mucha atención y yo les hago aquí las preguntas. ¿De acuerdo? Recuerden que tienen que utilizar su imaginación. Y se van imaginando todo lo que yo les voy contando porque así les es más fácil cuando les hago preguntas. Ustedes ya saben qué responder, porque se lo imaginan. Muy bien. Entonces voy a tomar mi libro, se los voy a enseñar por acá y yo se los voy a leer. ¿De acuerdo? ¿Están todos listos? ¿Sí? ¿Atentos? Muy bien. Veamos qué hay aquí. Excelente. Muy bien. Está la imagen de un niño. Y este niño usa algo muy especial, así como lo que yo tengo por acá. ¿Qué será? Sí. Unos lentes. Pues entonces nuestra historia se llama Marco usa lentes. Muy bien. Recuerden que necesito que todos pongan mucha atención y que escuchen. ¿De acuerdo? Y que se lo imaginen. Eso es muy, muy importante. Muy bien. Entonces inicio con nuestra historia. Marco usa lentes. Como a todo niño, a Marco le gusta mucho jugar fútbol, porque es bueno para correr y patea muy lejos la pelota. Por eso el fútbol es su deporte favorito. A pesar de ello, desde hace algún tiempo se ha estado confundiendo. Y cuando patea la pelota hacia la portería, ésta se va hacia otro lado. Marco pensó que eran los zapatos. Por eso le pidió a su mamá que le comprara otro par. También cambió de ropa, pero aún así le costaba acertar al patear la pelota. A la hora de leer, le sucedía algo similar. En su casa leía más de cien palabras por minuto. Pero cuando la maestra le pedía que leyera el texto del pizarrón, sólo leía cuarenta palabras por minuto. Bueno, sigamos escuchando. Su mamá pudo ver que se acercaba mucho a la televisión. Así que decidió llevarlo donde el oftalmólogo. Cuando salió de la clínica, Marco iba con una gran sonrisa. Y también llevaba unos preciosos lentes, con los que podía ver todo muy claro. Todos se admiraron de ver su nuevo estilo. Y se sorprendieron aún más cuando el equipo de fútbol ganó el campeonato. Ahora Marco cuida mucho sus lentes y recuerda ponérselos siempre antes de salir de su casa. Muy bien. Y con esto terminamos nuestro cuento de Marco usa lentes. Muy bien. Yo sé que pusieron mucha atención y que se lo imaginaron, ¿verdad que sí? Se imaginaron a Marco leyendo, a Marco jugando fútbol, cuando fue con el oftalmólogo, cuando usaba lentes. También se imaginaron a la mamá de Marco, ¿verdad que sí? Tienen una muy buena imaginación. Los felicito. Muy bien. Entonces ahora, atentos y listos, que les voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué deporte hace Marco? ¿Fútbol, tenis o básquetbol? ¿Cuál será? Muy bien. Excelente. Fútbol. Los felicito. Vamos a ver otra pregunta. ¿Quién le compró los zapatos a Marco? ¿Su mamá, su papá o su hermana? Muy bien, su mamá. Muy bien. Excelente. Lo están haciendo muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Con quién llevó a Marco la mamá? ¿Será que lo llevó con el dentista o con el oftalmólogo? Muy bien. Excelente. Con el oftalmólogo. Y vamos a hacer la última pregunta. ¿Cuántas palabras leía Marco por minuto? ¿Cuarenta? ¿Cien? ¿O doscientos? Muy bien. Excelente. Leía cien palabras por minuto. Muy bien. Los felicito. Lo hicieron muy bien. Recuerden que para este tema que trabajamos, las respuestas a preguntas literales, ustedes tienen que poner mucha atención. Ya sea cuando estamos leyendo o cuando estamos escuchando lo que nos dicen. Así como lo hicimos en nuestras dos historias que leímos y en el cuento que les leí. Recuerden que es muy importante su imaginación. Yo sé que la tienen y que lo hacen muy bien. Los solicito. Trabajaron. Trabajaron. Excelente. Siempre recuerden guardar todos sus trabajos en el portafolio de Aprendo en Casa o en su caja de Aprendo en Casa. Eso es muy importante. Todo debe ir bien ordenado, muy limpio y muy lindo así como ustedes lo trabajan. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos a formular respuestas a preguntas literales. Así como yo les hacía las preguntas, ustedes me respondían. Y lo podemos compartir con un adulto responsable. Podemos leer historias y hacernos preguntas. Ya sea que ellos les hagan a ustedes o ustedes les hagan a ellos. Acuérdense que es muy divertido estudiar y aprender. Y la imaginación también es muy importante. Les recuerdo como siempre que laven muy bien y constantemente sus manos con agua y jabón. Esto es muy importante. Sus manos siempre limpias o que utilicen gel. Y como siempre les digo, quédate en casa.